IOS es un escritorio virtual de software libre. IOS empezó cuando Mark y yo teníamos 17 años, vivíamos en un pueblo que es la de Sado Monserrat, y el pueblo tenía una cierta pendiente, con lo cual cada uno vivía en una punta. Entonces al final cuando uno de los dos se olvidaba de un archivo, y dado que éramos bastante y seguimos siendo bastante despistados, solía pasar más a menudo de lo que quisiéramos, tenía que volver a subir toda la cuesta a buscar el otro archivo. Entonces ¿qué pasaba? Pensamos, en vez de intentar hacernos más ordenados, creemos, porque esto es imposible, creemos algo en internet que nos permita dejar los archivos. Al principio a nuestros padres no les pareció demasiada buena idea que dejáramos los estudios para crear una empresa. Nos decían, bueno, dejad de soñar, no os iluminéis con lo que está pasando con Google y todo eso, vosotros sois diferentes, no estáis en Estados Unidos. Hasta que un día salió en el diario del pueblo, en el diario local, y en ese momento ya nos empezaron a tomar un poco más en serio. Venimos aquí a Barcelona hace siete meses, con diez personas, y ahora hemos llegado a ser unas veintinueve personas. Con IBM hemos llegado a un acuerdo comercial, somos partners. iOS 2.0 está llamado a ser, por nosotros mismos, el jugador que queremos presentar en una batalla, que está empezando en un juego que está empezando ahora, donde hay jugadores enormes, que dominan campos enteros, donde son Google, Microsoft y demás. No, no queremos luchar con ellos, somos conscientes de que nuestra liga es otra. El ingrediente básico es el soñar y creer que puedes llegar ahí, motivación y sobre todo mucho trabajo. Pero aún queda mucho recorrido por hacer y realmente si ya damos por cumplidas nuestras aspiraciones con 22 años, se acabaría nuestro sueño, ¿no? Hay muchas más cosas que hacer aún y somos muy jóvenes y podemos llegar aún más lejos. Dios nos va a hacer algo así y nos nos va a dar tiempo en el dział de la Michigan-M13 y también. Gracias por ver el video.